Música Ay ya, que divina, Música Como el rocío se apoya en la flor más bella, bella, divina, luchuria Yo siento tus manos que tocan mi corazón, desnuda Gozando esta cosa sublime que es tu amor La fusión de nuestras almas es como si fuera una sola cosa Me hace delirar en el mar de la pasión, pasión eterna, eterna, ilusuria Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.